Y sobre todo que tuvimos una muerte por COVID en Espinar, y por eso no podemos pasarnos a semaforización amarilla. Nosotros mantenemos en semaforización naranja. Las medidas iguales, el uso de cubrebocas, limitar los negocios al 30%, estar limitando los festejos masivos. Hoy tuvimos el fallecimiento de un paisano, y tenemos que hacerle su espíritu epidemiológico, ver cuáles son las causas. Entonces, mientras los criterios que nosotros manejamos en el municipio no mejoren, yo creo que no va a mejorar esto. Y además, nosotros tenemos esta tercera ola, nos ha dejado muchos problemas y no sabemos cuándo termine. Esto va a depender de que los paisanos sean muy disciplinados en el uso de cubrebocas y que tal las medidas. Pues nosotros hemos aportado tanques de oxígeno, medicamentos, pruebas de laboratorio, tanto de COVID como tomografías después en enfermos graves. Hasta ahorita llevamos un poquito más de 3 millones de pesos en lo que va del año. Gracias. 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 Gracias.